¡Hola amiguitos de Toytester! ¿Cómo estáis? Espero que súper bien. Antes de empezar con el vídeo, le quería mandar un saludo muy fuerte a Juliano Gavilán. ¡Hola Juliano! ¿Qué tal? Muchas gracias por seguir este canal. Y ahora sí, amiguitos, vamos a empezar, porque mirad qué chulada lo que tengo hoy preparado para todos vosotros. ¡Qué guay, eh! Hoy vamos a abrir estos muñecos de la película El viaje de Arlo. Es una película súper chula, porque salen dinosaurios que ya sabéis que en este canal nos encantan. La película cuenta cómo sería la Tierra si el meteorito que acabó con la vida de los dinosaurios nunca hubiera impactado. ¿Os imagináis un planeta con dinosaurios? Sería genial. ¿Os gustaría que nunca se hubieran extinguido? Me lo podéis decir en los comentarios. Pues venga, vamos a abrir estos dos muñecos de la película El viaje de Arlo. Y vamos a empezar con Arlo, que para eso es el protagonista. Aquí lo tenemos, el dinosaurio más simpático del mundo. Eh, con permiso, de Dino Marino, claro que sí. Pero mirad, amiguitos, es tan bonito. Súper suave, súper suave. Y tan verde, es muy guapo. ¡Hola Arlo! Bienvenido a Toytester. ¡Hola! ¡Hola amiguitos de Toytester! ¡Cuánta gente! ¿Cómo estáis? Pues estamos muy bien, teníamos muchas ganas de que estuvieras con nosotros. Nos encanta que te hayas decidido a pasarte por aquí. ¡Sí! Yo tenía muchas ganas de venir también. Qué simpático es, ¿verdad? Amiguitos, ¿y cuál es vuestro dinosaurio favorito? También me lo podéis decir en los comentarios, me encantará saberlo. Bueno, pues ahora vamos a dejar aquí al dinosaurio Arlo. Y vamos a ver a su amigo Spot. Y aquí tenemos a Spot, el niño cavernícola. ¡Mirad! También es súper bonito, ¿verdad? ¿Habéis visto qué guapo es Spot? Tiene los ojos verdes. Y me encanta su pelito. Pero sobre todo, me gustan las hojas que le tapan. ¡Hola Spot! ¡Bienvenido a Toytester! ¡Hola! ¡Hola a todos los amiguitos de Toytester! Soy Spot, el protagonista del viaje de Arlo. ¡Oye! ¡Que yo también soy el protagonista! ¡Ya! ¡Los dos somos los protagonistas! ¡Qué graciosos! ¡Oye! ¡Son súper bonitos! ¡Mirad! ¡Cómo se quieren! ¡Oh! ¡A ver! ¡Daros un abracito! ¡Oh! ¡Qué entrañables! ¡Oh! Estos peluches son una pasada porque parece que se abrazan. ¡Mirad! ¡Oh! Este abrazo. Y el abrazo desde el otro lado. ¡Oh! ¡Cómo se quieren! Y cómo le toca a la cabecita Spot a Arlo. ¡Oh! ¡Oh! Teníais muchas ganas de estar juntos otra vez, ¿eh? ¡Ya te digo! Es que lo echaba mucho de menos. Desde que terminó la película. No le había visto. ¡Oh! Pues no puede ser, ¿eh? Me alegro de que os hayáis vuelto a encontrar. ¡Y nosotros! Y nosotros. ¡Oh! 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 estamos muy felices de estar juntitos oye chicos dinos que estoy viendo una cosa ahí al fondo detrás de vosotros ah si, se lo dices tu no, díselo tu no, díselo tu no, venga tu, que te hace más ilusión vale, pues ya se lo digo que queríamos traer una sorpresita al canal anda, que dices, nos habéis traído una sorpresa si, para ti y para todos los amiguitos de Toy Tester así que mira, te la enseño claro Spot, enséñamela, que estoy deseando verla vale, voy Arlo, ¿me ayudas? ¿me ayudas? sí, voy pues aquí la tienes te hemos traído un huevo mágico de dinosaurio ¿qué dices? de los que se ponen en el agua y el dinosaurio rompe el cascarón y sale, sí, de esos wow Spot, no sabes lo que nos gustan estos huevos sí, sí que lo sé porque lo he visto en el canal ajá que habías hecho los deberes y yo también se lo dije yo le dije que te gustaban mucho los huevos que se ponen en el agua y que teníamos que traerte un regalo porque cuando vamos a ver a alguien hay que traer un regalo pues habéis hecho súper bien me he puesto muy contenta a ver, ¿lo puedo abrir? claro vamos a abrirlo mirad amiguitos que tenemos aquí un huevo mágico a ver qué chulo mirad hay que ponerlo en el agua al cabo de unas horas empezará a romperse el huevo unas horas más tarde saldrá el dinosaurio y ya sabéis que si queréis que crezca hay que mantenerlo con las patitas en el agua para que se haga así de grande me encanta este huevo porque me lo han traído mis amigos Arlo y Spot hola aquí hay un bebé dinosaurio hola bebé dinosaurio qué chulo chicos muchas gracias de nada es que estaba en la película y cuando la película se terminó nadie se acordó de él y lo tenían abandonado como todavía no ha nacido que me dices no me lo puedo creer menos mal que aquí estamos nosotros pues venga voy a traer un recipiente con agua y vamos a poner al dinosaurio os vais a quedar conmigo hasta que nazca ¿verdad? claro claro que sí qué bien pues ahora vamos a ver alá qué recipiente más chulo sí Arlo me gusta tener un recipiente con muchos colores para que el bebé dinosaurio cuando nazca esté súper contento y se sienta muy acogido y en un ambiente muy bonito no se merece menos venga pues vamos a ponerlo aquí a ver a la de tres ¿puedo hacerlo yo? ¿puedo? claro Spot venga tíralo tú yo te ayudo venga una dos y allá va ya está amiguitos a ver el huevo se tiene que hundir y hundido bien pues nosotros tres y todos vosotros nos vamos a quedar aquí viendo como el huevo rompe el cascarón y en cuanto empecemos a notar algo de movimiento por ahí os lo diremos guau que chuli jala sí es muy chuli guau 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 estoy alucinando chicos si nos apartáis nosotros no podemos ver nada pero es que es tan chuli tan chuli lo que ha pasado aquí es tan chuli sí es genial que guay venga chicos porfa apartaros así nosotros también lo podemos ver vale venga Spot que ellos también lo quieren ver vale me aparto oh mirad amiguitos os lo voy a acercar porque nuestro huevo está empezando a nacer a ver guau asoma ya la cabecita lo veis y parece que va a ser amarillo y naranja este dinosaurio que nos han regalado Arlo y Spot del viaje de Arlo mirad mirad le queda poquito aunque aún tiene trabajo por hacer que hay mucho huevo que romper a que es fascinante esta aventura chicos sí ya lo creo yo lo estoy pasando súper bien y yo yo también hola huevo te estamos esperando sí dinosaurio estamos todos aquí pendientes de tu nacimiento ¿cuánto crees que queda? yo pues creo que aún queda bastante la verdad estas cosas son un poco lentas pero bueno nosotros estamos aquí y no nos vamos a perder nada del proceso ¿vale? bien yo no me voy a separar de este huevo dinosaurio no no la verdad es que yo tampoco aquí me voy a quedar aquí en primera fila y yo aquí qué gracioso es Arlo y Spot ¿verdad? no quieren perderse nada del momento en el que el dinosaurio rompa el cascarón y nazca la verdad es que yo tampoco así que voy a estar aquí muy pendiente para contaros cada novedad que vaya ocurriendo en este nacimiento voy a tocarle la cabecita ¡ay! ¡ay! ¡qué guay! le toco la cabecita no le quiero molestar mucho pero bueno un poquito de mimos que le den fuerza para nacer seguro que no le vienen mal oye amigos se me ha ocurrido una idea ¿qué os parece si para entretenernos porque como esto se está alargando un poquito y es que nacer es una cosa que claro lleva su tiempo bueno como decía ¿qué os parece si abrimos este huevo? pues seguro que fenomenal ¿verdad? ¿a que os apetece ver lo que tiene dentro? venga que así la espera se hace mucho más divertida vamos a abrir nuestro huevo rojo Arlo y Spot están tan ensimismados mirando el nacimiento del nuevo bebé dinosaurio que ni se han dado cuenta de que tengo un huevo sorpresa mejor así me como yo todo el chocolate ¡oh! es rosa ¡bien! mi color favorito venga vamos a abrirlo ¿qué tendrá dentro? ¡ahí va! me parece que me va a gustar mucho mirad mirad ¡guau! es una goma de pelo de Hello Kitty ¡qué chula! me la voy a poner de momento aquí porque también puede hacer de anillo mirad pero como veis es el tipo de gomas que se utilizan para sujetarnos la coleta o la trenza en el pelo y yo creo que ahora seguro que nuestro dinosaurio ya está casi casi listo para nacer ¡eh! Spot ¡eh! Arlo os podéis girar ¡es que esto es fascinante! ¡ya está naciendo! ¡ya está naciendo! ¡oh! ¿qué dice Arlo chicos? que ya están naciendo el dinosaurio ¡sí! ya están naciendo ¡ay! Spot ¿verdad? ¡sí! estamos muy contentos ¡yujú! 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 ¡ahí va! ¿qué tienes ahí? mira es un anillo de Hello Kitty me ha salido abriendo un huevo sorpresa ¡ay! me encanta venga chicos vamos a ver el dinosaurio ¿vale? ¡sí! ¡sí! nos hacemos a un lado y tú lo terminas de sacar ¡claro! venga a ver ¡ahí va! amiguitos de Toy Tester lo estáis viendo pero si este dinosaurio ya está aquí fuera y casi nos lo perdemos mientras mirábamos nuestro huevo sorpresa de Hello Kitty bueno bueno esto es una pasada venga que lo voy a ayudar a salir porque ya prácticamente ha roto todo el cascarón ¡ah! mirad 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 están haciendo nuestro bebé dinosaurio a ver vamos a quitar los trozos del cascarón ¡oh! no me lo puedo creer tenemos aquí a un bebé dinosaurio pero mirad que cosa más pequeñita ¿qué os parece? si es súper chiquitín claro porque es un bebé dinosaurio Arlo ¿qué? ¿te gusta tu bebé dinosaurio? sí me encanta me encanta me encanta es muy guapo Spot y a ti a mí me parece fascinante jo ya os digo esto es una barrabilla mirad mirad yo le voy a limpiar bien los restos de huevito que se le han quedado ¿vale? así muy bien y ahora y ahora le voy a poner una mantita porque los recién nacidos tienen mucho frío así así vamos a envolverlo en una mantita blanca así que monada aquí lo tenemos a nuestro bebé dinosaurio súper bonito ¿verdad? os voy a dar un secreto amigos y un truquito que os va a encantar si tenéis estos huevos de dinosaurio y conseguís que vuestro dinosaurio nazca que seguro que lo conseguís porque lo único que hay que hacer es ponerlos en agua y tener mucha paciencia después los podéis poner en un recipiente con un par de deditos de agua una cosa así y ponerles las patitas tocando el agua así sabéis lo que conseguiréis que se harán grandes y fuertes con que aguantéis un par de días o tres ya veréis como vuestro dinosaurio crece mucho mirad mi bebé es tan bonito oh ajito bebé ajito ay que cosa más bonita ¿verdad? nos ha nacido un dinosaurio que nos lo han traído Spot y Arlo ¿estáis contentos? sí sí Arlo no se parece nada a ti yo pensaba que igual se parecería pero no 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 se parece nada oye ¿por qué no habla? ay Arlo porque es un bebé tú cuando eras un bebé no sabías decir ni mu ah ¿le puedo dar un besito? claro que sí muaa ¿has visto? se ha puesto contento yo también le quiero dar un besito ay pero qué cariñosos son Arlo y Spock qué guay pues nada amiguitos me voy a quedar aquí mimando y cuidando al bebé dinosaurio que acaba de nacer ya le tengo un montón de cariño y eso que solo tiene un par de minutitos de vida pero es tan adorable mirad qué carita más bonita si os ha gustado este vídeo podéis hacer clic en me gusta y también os podéis suscribir a mi canal porque seguiré poniendo muchos más vídeos de dinosaurios y de todos los juguetes que os podáis imaginar me voy con mi anillo de Hello Kitty con mi bebé dinosaurio y con Arlo y Spock a vivir nuevas aventuras a vosotros os espero muy pronto hasta luego amiguitos de Toytester adiós gracias por estar aquí si te ha gustado suscríbete a nuestro canal y recuerda que siempre puedes ver más vídeos a la izquierda tienes uno y a la derecha un vídeo sorpresa ¿cuál será?